Buenos días. Mujica, en su momento viajó, vio el interés que había de esta segunda planta de celulosa, habló para que sea en Uruguay, pero faltaba mucha infraestructura. ¿Por qué no se pudo trabajar en todo eso en los años de gobierno para que esto sea más ágil? Porque ahora esto va a demandar una cantidad de tiempo, dinero y búsqueda además de financiación. Nada estaba claro, absolutamente claro, porque un grupo económico de esta envergadura se guarda mucha información con respecto a su estrategia porque tiene competidores y busca los costos. Si esta empresa hubiera anunciado, vamos a instalar en tal lado, el precio de la tierra pega un salto inmediatamente, no nos va a avisar eso. No son tan torpes. Bien, igual todo el resto de lo que piden se necesita para el país también, ¿no? Y para otro tipo de proyecto. Por supuesto, por supuesto que son exigencias para el país. Pero además, sería bueno que usted tenga en cuenta que estamos ante proceso biológico, que hay campos, bastante de esta empresa por ahí, que tenían los arbolitos plantados. Claro. Y hay que esperar que crezcan para que estén disponibles. Cada corte lleva 7 o 8 años. Por eso, la empresa hace su juego y nosotros lo que fuimos a hacerle a Finlandia fue un requerimiento de carácter político. que el Uruguay había tenido una conducta de enorme seriedad, había enfrentado un conflicto muy duro, muy conocido, y que entendía que la empresa en alguna medida tenía que tener en cuenta ese factor. La empresa no tenía claramente decidido, o por lo menos no decía, yo siempre tuve la impresión, y la impresión por el área que tenían forestada, pero impresión, no información. Así que el gobierno actual va a llevar la negociación, y la inversión que haya que hacer en infraestructura, seguramente que es complementaria para otras cosas. Me parece lógico pedirle ayuda, compromiso, en fin, lo tendrá que construir el país. Y uno de los problemas que seguramente va a haber que hacer alguna comodidad en el puerto, en las inmediaciones del puerto, porque los depósitos, visto lo que son las otras fábricas, son muy grandes. Pero creo que el país está en condiciones de ir haciendo estas cosas. Pepe, el miércoles... Que bien vale, esforzase. Perdón que lo interrumpa, pero le quería preguntar, porque el miércoles usted se reunió con un ejecutivo de UPM, y capaz que nos podía contar alguna cosa de esa charla, o al menos capaz que si tiene algún dato más exacto de dónde se piensa ubicar la planta. No, no. No, no. Esas cosas están en manos del gobierno. Y el gobierno las informará oportunamente. Yo soy un invitado de piedra, porque la prensa me agarró. No me puedo hacer el sota, porque fui a Finlandia por esto. Hoy fue obvio. Y además quiero dejar claro, que para mí... Por el lugar donde más o menos se tendría que instalar, por el problema del agua. Sí. Es una zona que en materia de trabajo está relativamente deprimida, le vendría muy bien. Y además redondearía el paquete de las dimensiones forestales que puede tener el país. Nunca hay que olvidarse de que hay una franja de tierra calificada, de prioridad forestal, que por ahora es esta actividad la más rentable para esos suelos. Y creo que esos son más o menos los límites que puede tener la forestación celulósica en este país. Así que una tercera planta y basta, ¿no? Para mí es un paso... Sí, porque todavía seguimos exportando mucho chip. Estamos exportando alguna parte de madera sin ninguna clase de procesamiento. Tanto se insiste en el valor agregado que me parece que este es un pasito en ese sentido. Claro. Bueno, y también... Y probablemente el futuro, la celulosa. No hay que verla en el horizonte tecnológico como algo que está constriñido a la industria del papel. Seguramente va a ser un material. Yo vi materiales de coberturas para techo, carrocerías de auto. Hay toda una investigación en el campo de las aplicaciones de la celulosa. Y es posible que en el horizonte del futuro ello abra posibilidades a otro tipo de industrialización de más valor. Es posible. Igual ya el trabajo que da la propia empresa... Uruguay estudiará eso y hago apuestas que exista ese progreso. Mujica, igual ya el trabajo que da la industria como está hoy en Uruguay parece bastante calificado en lo moderno que son las plantas. De hecho, hay jóvenes uruguayos que han sido capacitados acá que van a explicarle a finlandeses de las plantas más viejas de allá cómo modernizar procesos. En ese sentido, parece positivo también para el país la inversión. ¿Cambió un poco la visión de la izquierda y la suya en particular respecto a este tipo de inversiones extranjeras de lo que se pensaba antes de gobernar, antes de llegar al gobierno? Si cambió o no cambió, poco importa. Lo que importa es la responsabilidad ante la necesidad de trabajar la gente. En el fondo de mi corazón, yo le diría que me encantaría que hubiera capital nacional que pudiera hacer estas cosas. Pero vivo en un mundo de realismo. Ni tenemos el capital ni tenemos la tecnología. Y los uruguayos tienen que trabajar. Entonces, yo no lo puedo arreglar con principios políticos eso. Hay una realidad que golpea en la puerta. Me duele mucho de que a veces tengamos que dar facilidades a capital que viene de afuera para que se instale porque hay una verdadera disputa en el área sur desarrollada del mundo. Y eso lo aprovechan. Mujica, hay una cuestión fundamental en esto que usted decía. Lo que pide UPM, así como ya sucede en la planta que tiene en Fray Ventos, es funcionar en régimen de zona franca. Durante su gobierno, ¿qué opinión tenía sobre eso? Porque en la interna del Frente Amplio eso genera tensiones. Bueno, sí, sí, genera. Sí, sí, esas son partes de las realidades que tenemos. El problema es que si se me van para otro lado pierdo la oportunidad de trabajo de miles de uruguayos. Bueno, si le digo lo que siento, no me gusta, pero no hacemos lo que nos gusta. A veces nos tenemos que someter al deber de generar trabajo para nuestros compatriotas. Gobernar no significa hacer 100% lo que uno sueña o piensa. Hay que moverse dentro de la realidad. Hay una competencia por la colocación de estas actividades industriales. Nosotros estamos sometidos a eso. Somos un país pequeño. Lo que hemos aportado ha sido seriedad. Y yo lo que le recordé a esta empresa es que todos los gobiernos tuvieron una actitud positiva y que creía firmemente que el Uruguay pasara lo que pasara políticamente iba a mantener esa actitud. Y a mí me parece que eso es lo que correspondía. Y ahora tengo plena confianza que el gobierno actual lleve las negociaciones por el mejor lugar posible. Ayer hubo algunas críticas de la oposición a que no se hicieron inversiones en su gobierno que pudieron hacer que esta inversión llegara antes. Edgardo Novik, por ejemplo, decía, si Mujico hubiera hecho las inversiones en su momento, en las carreteras, en el ferrocarril, en el puerto, como prometió, la planta podría instalarse antes. Sí, sí. Con el diario del lunes es fácil decir. Y él se ponía a soplar los árboles de abajo para que crecieran. Acá hay un problema agronómico también. Lo que pasa es que como él desde el piso 40 mira la realidad, le parece que los árboles se inflan a inflador. De todas maneras, hay que recordar que nosotros teníamos un acuerdo con las intendencias de Montevideo y quisimos poner un impuesto que moralmente consideramos que era justo por la multiplicación del valor del capital de la tierra y en definitiva, razones jurídicas no lo permitieron y no se pudo hacer lo que había que hacer. Vean, Mujica recién dijo con el diario del lunes, por las declaraciones de Novik, pero también a Telemundo le dijo, siempre el que viene le echa la culpa al que quedó atrás, por el gobierno anterior. Y varios fueron los que dijeron que el ajuste fiscal tiene que ver con lo que sucedió en su gobierno, con números que no cerraban, hubo hasta algunas discrepanzas con el equipo económico de su gobierno. Dicen eso, pero por qué no le preguntan a la gente cómo vivía, cómo trabajaba y si el salario le daba y después hablamos. Porque en definitiva yo le podría decir, yo fui ministro de ganadería de agricultura y de acuerdo en la sequía el Uruguay se perdió mil millones de dólares por no haber tenido prevención en la generación eléctrica. Y si seguíamos generando a gasoil, la energía eléctrica nos comía el hígado. El país ha hecho un esfuerzo, usted metió como mil 700 millones de dólares y en términos reales el precio de la energía eléctrica subió menos que el IPC y menos que la suba de salario, aunque la gente no se dé cuenta. Muchos desde la oposición y también desde el Frente Amplio, lo que critican es que en esos años de bonanza, que nadie dice que justamente no haya pasado, que la gente vivía mejor, pero se haya podido guardar para ahora no tener que hacer este ajuste fiscal y que empiecen a tener problemas. Los que comen todos los días, los que comen todos los días, tienen buen techo y tienen todo lo demás, siempre razonan así. Ahora bien, resulta que cuando viene bien... Darío Pérez razonó así, lo dijo acá en Desayunos Informales. No tenemos que gastar, sí, 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 no tenemos que gastar porque viene bien. Y cuando viene mal, tampoco podemos gastar porque viene mal. Entonces la deuda social nunca la enfrentamos, no nos acordamos la deuda social. Bueno, yo a un punto de vista. Seguramente. Mujica, no, ahora en esta conjuntura actual, el PIT-CNT ayer ha sido un gran paro porque considera que se va a empezar a perder salario real, empieza a aumentar el desempleo, hay gente que se está quedando sin trabajo, sobre todo los más desfavorecidos, las personas con menores ingresos en estas circunstancias, con inflación alta, con una economía que se complica, son los que la pagan, se ajuste como se ajuste, son los que terminan pagando y eso lo sabemos y usted lo sabe bien. Y entonces se dice, no se pudo cuidar un poco mejor la cuestión para atravesar estas circunstancias de otra manera y seguir por un camino que obviamente falta mucho por avanzar, ¿no? Es muy simplificador el razonamiento porque en general, en general, el Uruguay es un pequeño país muy dependiente de lo que pasa en el mercado internacional. Caída de precios, dificultades comerciales, es inevitable que nos afecten el Estado de la región, todo eso. Sin embargo, yo no pienso que sea un apocalipsis, hay una dificultad, esto no tiene nada que ver en el año 2002, nos van confundidos, no tiene nada que ver, es un momento de impase que lo tendremos que sobrellevar, pero tampoco es una catástrofe. Así que no acompaño la visión apocalíptica de que el mundo se viene abajo y que es espantoso. Hay dificultades, seguro que sí. Y las causas del paro deben de ser auténticas y me parece bien que la gente manifieste su opinión. Ahora, Mujica... Pero... Sí. Mujica, hay un consenso bastante generalizado que más allá de por qué se llega al ajuste fiscal, ahora lo que se plantea en la rendición de cuentas es necesario hacerlo. ¿No ve que en la interna del Frente Amplio le están complicando la vida al gobierno luego de haber cerrado un acuerdo con el presidente Tabaré Vázquez, en el caso, por ejemplo, de la postergación... Escúcheme una cosa, escúcheme una cosa, hable con los que fueron a hablar, no conmigo. Bueno, pero ¿cómo lo ve usted? No, yo no veo complicación, veo que hay una tentativa de ayudar un poquito más a la enseñanza y en definitiva el gobierno no tiene ninguna complicación, el gobierno va a sacar su rendición de cuenta y va a tener el apoyo que necesita. Si el gobierno decide aceptar alguna pequeña modificación, como le están pidiendo gente de la bancada, me parece bien, y si no, también me parece bien y va a tener el apoyo. No tenga ninguna duda, acá no existen contradicciones insalvables. El señor presidente va a tener el apoyo que necesita en el Parlamento. Bien, y hablando de su banca en el Senado, hace unos días declaró que por momentos piensa dejarla, pero que sus compañeros le piden que se quede, que es un juego diabólico. ¿A qué se refería con el juego diabólico? Mi corazón quiere estar en otro lado, quiere estar contemplando a la distancia las cosas. Y los compañeros me apretan. Y me estoy comprometido en una comisión que empieza a funcionar ahora, dentro de unos días, que tiene que ver con la financiación futura de los partidos políticos donde paradojalmente me parece que hay un nivel de consenso muy interesante y después me quisiera ir. Pablo. Claro. Y Pepe, otra cosa que le voy a preguntar porque ayer en Telemundo di una nota que está buena porque a su vez, así como hablamos de la banca ahora, también se bajó del 2019 y yo cuando lo escuchaba decía, pa, pobre Mujica, lo van a agarrar todo el mundo pidiéndole, así como la banca, también que no se baje para el 2019, por más que usted se vaya bajado, ¿no? Sí, sí, pero yo soy un animal político, no puedo renunciar a eso. Y a esta altura, como dicen los paisanos, no se cambia de matungo en la mitad del río, menos al final del río. Pero aunque una disputa es una cuestión de honor, que yo le agradezco a los compañeros y todo lo demás, hay una imposición de la biología que es inapelable. Entonces, hay que renovar y hay que renovar. Y estoy convencido de que hay una velocidad de cambio en la sociedad y en el mundo, que hay unas nuevas generaciones que se tienen que hacer cargo y enfrentar la realidad. Tiene que venir la generación de Internet, tiene que venir la generación de dos idiomas, por lo mínimo, o tres, la que va a tener que enfrentar los efectos buenos y terribles de la globalización, de esta civilización. Y hay que trabajar para ello. Y es mejor hacerlo a conciencia que sea como consecuencia de dramas que impone la biología. Por lo tanto, no soy partidario de que una manga de viejos sigamos ahí al tope y hay que jugar una carta de renovación. Esa carta mencionaba en las últimas horas que, eventualmente, uno de los candidatos que aparece cantado es Daniel Martínez. Otro de los que aparecía hasta hace poco como cantado era Raúl Pendic. Sin embargo, ahora no lo nombró. ¿Cree que su imagen quedó afectada por los ANCAP, el asunto del título, más allá de que a eso no le daban nada? No, no. Yo estoy a las declaraciones que le ha hecho públicamente, que no iba a aceptar ni nada de eso. Y tendrán que aparecer algunos. Van a tener que aparecer. Yo sé que no es fácil este asunto, pero es que es un problema que tenemos. Por lo pronto... Por lo pronto tenemos elecciones y ahora tenemos que elegir. El candidato dice que no a Daniel Martínez. Candidato que diga que sí a tantos tiempos de las elecciones es difícil. No, siempre lo ha dicho que sí y es positivo. Pero veremos, veremos. Algún ministro puede ser que salte, no sé. ¿De su barra se imagina alguno? Yo le voy a poner el hombro. Ahora estamos en un proceso electoral. Hay cuatro candidatos para elegir el presidente del frente. Bueno, es un lindo ensayo. Los cuatro son excelentes muchachos. Muchachos, porque acá, en este país que tiene 50 años, un muchacho. Bajardi le agradece el comentario. En el Frente Amplio esperan una votación baja, ¿no? En comparación con elecciones internas anteriores, con las últimas. ¿Usted qué espera? Estima que pueden llegar a los 100.000 votos, que es mucho. Que por debajo de eso sería una especie de fracaso en la convocatoria a la militancia. No, pienso que va a haber, que la maquinaria está fría y que la gente está en otra cosa. Y yo no considero fracaso, porque vaya poca gente. En todo caso, lo que fracasa es la convocatoria. Pero yo estoy seguro que la gente está, la gente está, aunque está un poquito reunente y resongando, no. Y tiene razón. Perdón, no estamos en la altura, probablemente, de las exigencias de la gente. Pero la gente también tiene todavía un poquito de memoria. Bien, Mujica, le cambio de tema. Recién decía las exigencias y no estamos a la altura. Y lo que recibimos fue como una especie de resongo del Congreso de Estados Unidos, se podría decir, por el expreso de Guantánamo, que se recibió aquí como refugiado. Eso fue una gestión suya en su gobierno. Y se habló como que Uruguay no estaba preparado. Ahora también queda como un poco claro en qué situación está Dija. Porque era un hombre libre, se trajo aquí para hacer su vida libremente y ahora se lo está buscando. En definitiva, acá lo trajeron porque no tenía ningún peligro. Si hubiera tenido peligro, no lo hubieran largado. Pero ahora dicen que sí. Y nosotros dejamos bien claro que no éramos policía de Estados Unidos. Y eso quedó bien claro. Acá era una situación de refugio. Pero no de contención que, de nuestra parte, con un espíritu policial. Ahora bien, Estados Unidos está en disputa electoral. Y en disputa electoral se exageran muchísimas cosas. El Congreso norteamericano se podría, con ese criterio tan superficial, yo le podría decir, pero son incapaces de controlar la cantidad de atentados racistas que tienen. ¿Qué están haciendo? ¿Son incapaces de controlar el narcotráfico que tienen con la potencialidad económica y de inteligencia y de tecnología que tienen? No, no lo hago. No lo hago. Porque sabemos que todas las cosas están limitadas. Nosotros, si un hombre sale caminando por la frontera o esto, que va y que viene en un país abierto, que tiene ciudades fronterizas de un lado y del otro, no pueden reprochar eso porque el compromiso no era andar fijoneando y policialmente. Y además atendimos todo un largo tiempo. Pero además me sorprende esto. Este hombre anda medio como muleta caminando. No me parece un guerrero empedernido que salga heroicamente por ahí. En fin, no me parece que tenga la gravedad que le da. Pero están en campaña electoral y van a decir para pegarle a Obama y para afectar la imagen de la señora Clinton, todo lo posible. Y yo le descuento el IVA electoral a todo esto. Está bien. Mujica, ¿y qué reflexión le merece lo que está pasando en Argentina? Los escándalos de corrupción vinculados al kirchnerismo. Esto de que ya ni las monjas son monjas. Bueno, querido. Me siento feliz de haber nacido en el Uruguay. Tenemos defecto en pila. Y tenemos limitaciones. Pero cuando ando por el mundo por ahí, digo, pero qué bárbaro es el Uruguay. Y al final la vieja era peor que el tuerto, Mujica. Hay una cosa, un dicho campero calcule, dijo la canaria. Pero en su momento hubo buen relacionamiento. Después no, después se complicó. Pero incluso ideológicamente había cierto emparentamiento. ¿Cómo ve lo que está atravesando la izquierda en Argentina? Concretamente el kirchnerismo con todas estas denuncias de corrupción y con un escándalo que ha llegado a niveles inimaginables. Lo de la hija de Néstor y Cristina. Aquí la estamos viendo en imágenes a Florencia Kirchner, que apareció 4 millones de dólares en su cuenta. Y todo un equipo de gobierno involucrado en un escándalo de corrupción. Que no trabaja, ¿no? Florencia. Bueno, la justicia tendrá que ver todo eso y realmente yo pienso que la imagen de América, aunque esto está siendo bastante común en el mundo contemporáneo, por lo de España, por otros lugares, me parece que es trágico. Lo más trágico que tiene que llevar a las nuevas generaciones a una pérdida de credibilidad en la política. Y la política es una herramienta imprescindible para la convivencia en una sociedad. En una sociedad hay contradicciones inevitables. Y alguien tiene que administrar esas contradicciones porque la sociedad es en el fondo el capital más importante que tiene una nación y tiene que andar. por todo esto, esto tiene una afectación de carácter en la credibilidad de la gente que es un valor de pérdida intangible que vale mucho más que toda esa plata. Y esta es la miseria que tiene toda esta inmundicia. Bien, ahora piensa que la izquierda está peligrando en la región por lo que sucedió en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Yo tengo una filosofía, lo he expresado hasta el cansancio. Nunca ganamos definitivamente porque tampoco nunca perdemos definitivamente. La historia es pendular. Hay tiempos conservadores donde parece que las sociedades tratan de multiplicar y de acumular y hay tiempos hacia la justicia social, hacia el reparto. El hombre parece que se mueve en una especie de va y bien. Esto ha pasado en Europa, ha pasado en otras partes. El término izquierda y derecha son hijos de la revolución francesa, pero esa apreciación que le hago es una especie de devenir pendular de la historia humana. He visto gestos solidarios por aquí y por allá en la historia de Grecia, en la historia de Roma, en la historia de la India, y no empezó con nosotros. El término, somos pomposamente modernos y creemos que el término izquierda y derecha inventaron la historia y pienso que la historia es más complicada. Pero usted se dará cuenta que un tema de esta naturaleza no es una discusión para un espacio de este tipo, porque habría que poner muchísimas cosas adelante. Me estoy poniendo viejo, por eso tal vez miro las cosas con cierta distancia y nunca creas que triunfaste definitivamente, pero nunca te sientas derrotado cuando tienes un golpe. Ten el coraje de volver a empezar y así sucesivamente. Vivir no es llegar a una meta donde decimos, se terminó, se acabó la historia. No, no, apenas subimos un escalón, apenas, con suerte, y vendrán otros. Pepe, y ya que dice que está viejo, que alguna cosa capaz que es una derrota, la relación con Almagro, después que usted trabajó para que él llegue a la OEA, usted lo toma como una derrota personal, o sea, ¿se siente arrepentido de haberlo hecho? No, arrepentido no, me equivoqué, porque no podía adivinar. Pero no lo considero mala persona, lo que considero que agarró una canaleta que lo lleva a ningún lado, un camino que está cegado. Porque en el Caribe y particularmente en Venezuela hay una crispación enorme y no es con declaraciones, hay que desmontar esa crispación para una sociedad que tiene que aprender a convivir y a pesar de las diferencias tiene que salir del pozo económico, etcétera, etcétera. Y no se arregla con declaraciones, con eso es como echar el nasta al fuego. Mujica no tiene almagritis, así que... Como dijo la canciller. Delce, claro. Muy bien, se quedó pensando en Mujica. No, 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 no vaya a creer, mire que muchas veces me ha pasado en la vida. Envejecer es amontonar cicatrices. Sí. Muy bien, José Mujica, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Hasta luego, buena jornada. Y que envejezcan en paz. Muchas gracias. Igualmente.